Y esta tarde en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey, platicamos con Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Nosotros tenemos preocupaciones fundadas en que sea un gobierno autoritario, populista, hegemónico, tiene control en el poder ejecutivo, tiene control en el poder legislativo, y por eso nos preocupa que intenten también tener control en el poder judicial, influyendo con el nombramiento del nuevo ministro de la Corte, con quien sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nosotros estos son temas muy importantes porque se trata de que México tenga contrapeso de poder, y vemos que esto no le interesa a Andrés Manuel. Lo que vivimos el día de ayer por la tarde noche, la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados por parte de un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional, es una muestra de que de malestar, es una muestra de que ahora son oposición y que no se están logrando los objetivos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? De que hay incumplimientos muy puntuales, Gregorio. Andrés Manuel ofreció que bajaría el precio de la gasolina, que bajaría el impuesto especial que tiene esta, y no lo cumplió en el presupuesto de egresos de la federación. Andrés Manuel ofreció que no habría más deuda, y hay un 11 por ciento más de deuda, y hay 77 mil millones de pesos adicionales para costo financiero, costo de deuda. Y Andrés Manuel incumple en toda la zona frontera, porque no está el IVA fronterizo que tenía Acción Nacional anteriormente, y tampoco está el impuesto sobre la renta especial. Hay incumplimientos en el paquete económico, hay menos recursos para universidades, de hecho Acción Nacional ha dado esa batalla con toda fuerza, y ya apenas está reconociendo que se va a hacer una corrección, pero hay menos recursos para estados, hay menos recursos para municipios, y aquí hay que decirlo, Nuevo León, Monterrey, está siendo castigado severamente en el presupuesto de egresos de la federación, cuando Nuevo León y Monterrey es de los estados y municipios que más recurso a la federación aportan bien impuestos. A ver, esa es una preocupación que la hemos estado comentando con nuestro auditorio durante toda esta semana, lo que estamos viendo, el tratamiento que le están dando al estado de Nuevo León. ¿Qué falló ahí? Porque había una promesa, sería también el discurso retador por parte del gobernador del estado, que yo creo que hay quienes dicen que no perjudica, pero yo creo que tampoco ayuda, o será una capacidad de gestión, o será un incumplimiento por parte del nuevo presidente. ¿Qué está pasando con las partidas importantes y el presupuesto que se tiene que asignar al estado de Nuevo León? En campaña, Andrés Manuel ofreció a los regios que iba a haber recurso para más vagones del metro y no está destinando lo que se requiere. Hay un proyecto de mil ochocientos millones de pesos y solamente está destinando doscientos cincuenta millones. Andrés Manuel ofreció en campaña recursos para la presa La Libertad y no está destinando un solo peso para este reto. Andrés Manuel ofreció recursos para las penitenciarías. Tú sabes todos los problemas que aquí han tenido y cómo desde las penitenciarías se opera la delincuencia y no se está asignando recursos. Esa es la preocupación. Digámoslo como es, hay un incumplimiento de Andrés Manuel López Obrador para todos los regios y para todo el estado de Nuevo León. Los liderazgos en el Partido Acción Nacional. A ver, ¿qué está sucediendo en el PAN después de las elecciones, de las elecciones del pasado primero de julio? Y vámonos aquí al contexto local, al contexto Nuevo León. A ver, una renuncia importante que ocurrió el día de hoy que acabamos de mencionar, la salida de Rebeca Cloutier después de treinta y dos años de militancia. ¿Qué opinión te merece, Marco? En el Partido Acción Nacional cabemos todos, todos aquellos panistas que seguimos viendo al PAN como la alternativa humanista, como la alternativa ante la hegemonía que representa Morena. Y por ello es que estamos aquí cerrando filas. El PAN está de puertas abiertas para todos aquellos que quieran entrar o para todos aquellos que ya no quieran participar dentro de Acción Nacional. Lo lamento mucho, pero nosotros vemos hacia adelante y en eso es en lo que estamos concentrados.